A través de una narcomanta que fue colocada en el puente peatonal del Boulevard Riviera Maya y Avenida 106, otorgan un ultimátum de 24 horas al gobierno municipal para cesar de sus funciones al director del Centro de Reincisión Municipal y al subdirector Vicente Covarrubias del mismo penal. Aunque ninguna autoridad ha confirmado con autenticidad lo que dice esta manta y que circula en redes sociales, se menciona en el escrito con letras negras y rojas que el director y subdirector han permitido violar a uno de los integrantes de este grupo, puesto que señalan que se han metido con su gente, indicaron que ellos no se dedican a matar a personas inocentes, pero que si llegaran a ver algún movimiento en falso, matarán a los custodios, por lo que al último firman con un atentamente el que violará a los custodios. Cabe señalar que estos encargados del Cerezo no es la primera vez que los amenazan, por lo que hasta el momento se esperan que alguna autoridad dé algún dictamen en específico.